Damas y caballeros, en combate complementario a 4 rounds, en la categoría Walter, en el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Vita de la provincia de Buenos Aires, con 66 kilos 200, 6, 200, Rubén Valverde. Su contrincante, en el Rincón Azul, oriundo de San Miguel de Tucumán, con 66 kilos, 6, 6, Ariel Agustín Bustos. Es árbitro de INTE y combate el señor Juan Escobar. Son jueces los señores, Osvaldo Sequeiros, Miguel Aparicio y Alberto Segú. Timer Keeper, Mauro Escobar. Fiscaliza la Comisión Municipal de la ciudad de Bahía Blanca. Es médico de turno el doctor Sergio Aguiar. Combate complementario a 4 rounds, en la categoría Walter. La presentación a cargo de Daniel Laurín, el anunciador. Bueno, ya le di las instrucciones del camarín, respeten el reglamento, y mi orden, cuando le doy cobre, un pasito atrás sin pegar. Suerte a los dos, que ganan mejor. Suerte a los dos, decía Juan Escobar. El responsable de impartir orden. Categoría Welter. Cuatro vueltas. Segundos afuera, primer round. Vox. Ahora sí. Vox, primera vuelta. El primer detalle más alto, Valverde, en el rincón rojo. Pantalón blanco con vivos negros. Pantalón negro para gustos. Ambos diestros. Trabaja con el jab, Valverde. Otra vez con el jab. Insiste con la mano izquierda de apertura. Buena talla. Llega bien con la derecha profunda. Después cruzaba a la izquierda. Rubén Valverde, el boxeador de pantalón blanco, pertenece al equipo de trabajo de Brian Castaño, el joven de Ciudad Vita. Trabaja por afuera, vueltos. Pasito atrás, sin pegar. Y es más selectivo Valverde a la hora de conectar las manos. Dominando el centro del rincón. Otra vez con la derecha cruzada por afuera. De nuevo, otra vez con la derecha. Después cruzaba a la izquierda por dentro. Ascendente. Achica demasiado los espacios Valverde. Busto llega de la provincia de Tucumán. Una provincia, recordemos, nutrida de grandes boxeadores. De hecho, Tucumán le dio a nuestro país un campeón del mundo, Pedro Décima, el boxeador de Benjamín Araos. También surgieron figuras como Emilio Alea Lí, Horacio La Pantera Saldaño. Valverde, cuando sabe que no está en la distancia oportuna, no lanza el golpe. Tres peleas, dos ganadas, una perdida para Valverde. Una y una. Tiene Bustos. Bustos es el púgil de pantalón negro. Por afuera, más desordenado. Alto, 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 sin pegar. No les conviene a ninguno de los dos esa distancia, la mínima. No pueden dibujar los golpes. Tucumán, recordemos, Silvana, tiene a Julián Salas, que consiguió una muy buena victoria cerrando el año, derrotando a Bermúdez antes del límite. Esa noche no hubo gente. La gente no acompañó ni a Salas ni a los cóndores, que ese día cumplían una nueva fecha de la Liga Mundial. Recuerdo el combate en Tucumán. Pasa el ataque ahora, Bustos. Por afuera, busca la zona apática y responde bien Valverde. Lo agarra, lo agarra Bustos. Pasito atrás, sin pegar. Paso atrás, dije vos. Paso atrás, Vox. Diez segundos finales, se va la primera vuelta. Trabaja con el jab una y otra vez Valverde. Más cómodo que le hace. Se fue la primera vuelta. Nosotros nos quedamos. Los rincones trabajan. Y trabaja Sergio Charito. Muy bien. Terminó la primera vuelta. Diez para Valverde. Nueve y medio para el tucumano Ariel Agustín Bustos. Fue más prolijo el boxeador de Ciudad Vita. Más disciplinado con respecto a lo que le pidió su director técnico. De muy buenos movimientos. Tiene que imponer mayor agresividad Rubén Valverde porque tiene los elementos. Tiene un muy buen alcance para lograr marcar la diferencia. Recordemos que el próximo viernes tendremos una linda jornada por la tarde. Atención. Viernes que viene desde Düsseldorf, Alemania. Pelea el excampeón mundial mediano. Félix Sturm va a enfrentar al australiano Sam Solomon. 39 años tiene el australiano. Y llega con un récord de 42 victorias y 11 derrotas. La propuesta entonces para el próximo viernes. Félix Sturm. Estamos en la historia de Valverde Bustos. Segunda vuelta. 10, 9 y medio. Lo ve Charito Valverde arriba. Dominando el centro del ring. Que trabaja con el jab. Otra vez. Entra en dos tiempos. Trabaja bien con la izquierda en punta. Más prolijo, más organizado el boxeo de Valverde. Llega con la izquierda. Una y otra vez con el jab. Con el jab y con el directo de izquierda. Uno, dos, tres y después lanzaba a la derecha. Otra vez prueba con el ascendente de mano izquierda. Después por arriba cruzado. Fue buena la maniobra. Levanta un poquito la cabeza. Con el solo hecho de mantener la distancia con la apertura de mano izquierda. Valverde prácticamente tiene la mitad, tres cuartos de la maniobra asegurada. Le sacó el tiempo de la ejecución de ese golpe. Lo cruza ahora con la izquierda. Y llega bien Valverde otra vez con la izquierda cruzada. Alto, alto. Llegaron los dos. Mejor Valverde. Lo empujamos, empujamos. Boxe. Estamos en la segunda vuelta. Achica demasiado la distancia para cerrar con esa de golpe de mano izquierda. Uno, dos, jab. Quiere deslucirlo, Bustosa, Valverde. Que trabaja bien con el jab. Se lo lleva contra las cuerdas. La derecha después. La izquierda cruzada. Es fácil el boxeo de Valverde. Trabaja bien, ordenado. Y alcanza con eso, como lo decía Sergio Charito. Mantenerlo con la distancia. Mantenerlo con la distancia. Ascendente de mano derecha. Es todo de Valverde en la segunda vuelta también. Que tiene facilidad para desplazarse, para encontrar el ángulo adecuado para sorprenderlo a Ariel Bustos. Al tucumano todavía se lo nota atado. Con escasos recursos para sorprenderlo a Valverde. Que sigue marcando la temperatura en el combate. Trabajando con la izquierda bien extendida. Para no dejarlo ingresar a la zona de fuego el tucumano. Bien extendida la izquierda. Para impedir el avance. Y para gestar alguna maniobra de ataque. Pasa el ataque otra vez Valverde. Responde Bustos con el jab. Diez segundos finales. Se va a la segunda vuelta. Cruzaba a la derecha por afuera. Después para... Valverde. Larga, larga. Fox. Es más, es más completo. Se fue el segundo round. Charito. Muy bien. El momento de descansar. Para ambos boxeadores. En este combate pactado a cuatro asaltos. Diez nueve a favor de Rubén Valverde. Una nueva diferencia para el boxeador de Ciudad Evita. El que vive en la zona de La Matanza. Veinte y dieciocho y medio a favor de Rubén Valverde. Seguimos con la información. Seguimos con los anuncios. El sábado que viene. Mientras vemos lo mejor de Valverde en esta segunda vuelta. Cruzando la mano izquierda a fondo. Decíamos, el sábado que viene estaremos en la ciudad de Caseros. En la provincia de Buenos Aires. Allí, Gumercindo Carrasco. El mendocino va a enfrentar a Elías Vallejos. Esta va a ser la pelea principal en la noche del sábado. Y a modo de información, se presentó ayer por la noche en New York, Demetrius Andrade. Que le ganó por puntos en diez vueltas a Freddy Hernández. ¿Por qué es importante esta información? Porque en la última convención de boxeo de la Organización Mundial, declararon una pelea eliminatoria entre Demetrius Andrade y Javier Maciel. Eliminatoria que evidentemente no se cumplió. Nadie tomó cartas en el asunto. Ya combatió Andrade. Y en febrero va a pelear Maciel, seguramente en Vélez. Y seguramente con el colombiano Julio Julio. El que pasa al ataque ahora es Valverde. Usaba bien la mano derecha, después por dentro con la izquierda. Dibuja bien los golpes, tiene ideas. ¿Se sabe la fecha de febrero en Vélez? Es el 9 de febrero, si mal no recuerdo. Es un sábado. Sábado 9, porque el viernes 8 estaremos desde Rosario con Daniela Bermúdez. Que expone su título, ahora sí con Romina Alcantra. Pasa el ataque otra vez Valverde. Bueno, bueno, sin pegar, sin pegar. Quemaba de taques. Golpes cruzados. Tercera vuelta, combate pactado a 4. Todo en potencial, porque esto del boxeo va variando semana a semana. Es muy cambiante el boxeo argentino. Llega bien ahora, Gustos. Primero con el cruzado de mano derecha por afuera. Después con el ascendente, con la misma mano. Box. Se anima más en esta vuelta. Jav de Valverde. Dominando el centro del ring. Otra vez con el 1-2. Buena talla tiene el púgil de Ciudad Vita. Categoría Welter. Otra vez con el Jav. Desde abajo. Busca el mentón, busca el pecho. Cruzaba a la derecha. No llegaba con profundidad. Responde Bustos para afuera. Jav de Valverde otra vez. El combate medianamente lo tiene controlado Valverde. Maneja los tiempos. Su oponente empieza a sentir el cansancio. Hablamos del tucumano Ariel Agustín Bustos. Vamos a ver si tiene determinación. Si tiene ferocidad para ganar este combate antes del límite. Recordemos que Valverde, de sus dos triunfos, las dos conquistas, justamente, han sido por puntos. Tercera vuelta. 21-20. Se va al tercero. Ascendente de mano derecha por parte de Valverde. Ahora la izquierda. También en el duelo de izquierdas ganaba. 10 segundos finales. Se va al tercero. Desde afuera trabaja ahora. 1-2. Llegan todas. Se fue el tercer asalto a sus rincones. Nosotros lo escuchamos a Sergio Antonio con la tarjeta y el comentario. Muy bien. 10 para Valverde. 9 para el tucumano Ariel Bustos. 30-28. La diferencia a favor del bonaerense de Ciudad Evita, Rubén Valverde. Mientras vemos aquí, lo mejor, repetimos la tarjeta, la corregimos. 30 para Valverde. Valverde 27 y medio para el tucumano Bustos. Ahora sí, más cómodo para trabajar, para analizar los últimos tres minutos de combate. Valverde, está haciendo bien las cosas Valverde, está asegurando la victoria, pero obviamente por las condiciones, por lo que ha demostrado en estos primeros tres asaltos, obviamente que uno tiene derecho a pedirle consistencia, a ver si puede conseguir una definición categórica. Recordemos que el 9 de febrero habrá boxeo en Brooklyn, en New York, y allí Dani García, que es el campeón Welter Jr. de la MB y comparte el título Welter Jr. del Consejo con Matisse, va a enfrentar a Zab Yuda. De ganar ambos, se enfrentarían a fin de año, fin del 2013. Eso se trató en la convención última del Consejo Mundial. Cuarta vuelta, 30-27 y medio. Exactamente. Último round. Otra vez empieza todo a gestar Valverde con la izquierda, después con la derecha, cruzaba la mano izquierda para afuera. Ascendente de mano derecha. Le llegan todas a gustos. Uno, dos. Ascendente y ascendente. Por adentro y por afuera. Las variantes. Positiva atrás, sin pegar. El de Buenos Aires. Vamos, Rick. 28 años. Ninguno de los dos conoce el nocaut. Ni ganando ni perdiendo. Ascendente de mano izquierda por parte de Valverde. Vamos atrás, sin pegar, muchachos. Vamos. Otra vez. Con desorden va Bustos. Alto. Un poquito más arriba la cabeza. Tratando de ensuciar la pelea, de molestarlo. Da la sensación de que los dos ya se conformaron con el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Valverde asegurando su tercera victoria y Ariel Bustos que sabe que ya no tiene herramientas para poder doblegarlo, para lograr sorprenderlo al de Ciudad Evita. Llegaba bien con la derecha por afuera, Valverde. Pasa el ataque. Demasiado corta la distancia. Sin pegar. Un paso atrás. Lo amarra Bustos. Bucks. Paso atrás, dice Escobar. Otra vez con la derecha profunda. Por afuera intentaba Bustos. Sin claridad. No lo baje, no lo baje. Bueno. Vamos, que terminamos. Bucks. Demasiado expuesto queda Bustos cada vez que ataca. 48, 47. Bueno, bueno, bueno. Comienza la cuarta vuelta. Casi se nos viene en el escritorio, Charito. Vamos, Bucks. Otra vez con la izquierda. Busca quemar etapas con la derecha. Alto, alto. Valverde, los codos. Cuarta vuelta. 20 finales. Para la última. Trabaja Valverde otra vez con el jab. Una y dos. Marra. El cruzado de mano izquierda, Bustos. 10 segundos. Se va la pelea. 10. Otra vez cruzan. Otra vez cruzan. Es buena. El cruzado de mano derecha de Valverde. Después terminaba la acción con la izquierda. Sonó la campana. Boxearon cuatro vueltas. Y antes de escuchar el fallo oficial de la pelea, nosotros escuchamos a Sergio Charito con el comentario final. 10 para Valverde, 9 para Bustos en la última vuelta. 40 para Valverde, 36 y medio para el tucumano Ariel Agustín Bustos. Sería la tercera victoria para el Pugil de Ciudad Vita que nació el 21 de marzo de 1984. Tiene 28 años. El boxeador que comparte equipo, recordemos, con Brian Castaño. Ahí está el resumen, el análisis que hemos intentado hacer de este combate. Y ahí vemos la diferencia importante, a nuestro entender, para Rubén Valverde. Seguimos con la información. Habíamos dicho, Silvana, que la semana pasada había anunciado su retiro Kelly Public, el rival que tuvo Sergio Maravilla Martínez cuando el quilmenio aceptó el ofrecimiento para pelear en la categoría mediano. Tenemos que decir ahora que otro rival de Sergio Maravilla Martínez, Sergei Zinciruk, cayó ayer en New York. Perdió por knockout técnico en la décima vuelta ante Brian Vera. Otro rival de Maravilla Martínez que en este caso terminó perdiendo antes del límite. Además, Zinciruk, recordemos, fue rival del rosarino Sebastián Luján. Cuando Luján aceptó el desafío de subir a la categoría Super Welter y aquella noche en Europa, recordemos, Zinciruk pudo retener la corona de los Super Welter. Y aquí estamos viendo lo mejor de la última vuelta con Rubén Valverde presionándolo al tucumano Ariel Bustos, tratando de consolidar la victoria y tratar de darle colorido, muy buena expresión boxística, a una pelea que lo tuvo como animador principal. A nuestro criterio, 40-36 y medio, la victoria le correspondió a Rubén Valverde, el boxeador de Ciudad Vita. Muy bien, le damos el pase a Daniel Laurín para escuchar el fallo oficial de la pelea. Fallo de la pelea, ganador por fallo unánime, Rubén Valverde. ¡Bien! 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 Vamos a escuchar la lectura, el anunciador que se baja y le dicen volvé. Bueno, aprovechamos este parate. Ganó Valverde. Ganó Valverde, por supuesto. Falta conocer la... Por supuesto, ganó en decisión unánime. Los tres jurados lo vieron ganar. Seguimos con la información. Aprovechamos este parate. Recordemos que el sábado que viene estaremos en caseros con Marcillo Carrasco y Elías Vallejos. El 22 de febrero en Washington. Linda pelea. Lamont Peterson, aquel que le ganó a Mirkan, va a enfrentar a Kendall Holt. Por la corona Welter Junior de la Federación Internacional de Boxeo. Está confirmada la presentación en Tokio para el 27 de febrero. Del mendocino Juan Carlos Rebeco. Va a defender el mendocino el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Enfrentando a Masuyuki Kuroda. El 30 de enero en Sydney, Daniel Geale va a pelear con Anthony Mundine. Donde estará en juego el título mediano de la FIFA. Vamos a hacer un corte. Así aceleramos, le damos ritmo. Hacemos un corte y volvemos con lo mejor de Boxeo de Primera. Repetimos. En pelea complementaria, Rubén Valverde le ganó por puntos en cuatro vueltas. En decisión unánime, Ariel Bustos.